Sigue de frente Con tu cadena de fracasos Que si hoy te vencen los ocasos Fue por tu perversidad Me entregué alma, vida y corazón Tan amorosamente Y te burlaste de mí Tan despiadadamente Sigue de frente Que no me importa tu regreso Aquí ante Dios te lo confieso Que ya me olvidé de ti Me entregué alma, vida y corazón Tan amorosamente Y te burlaste de mí Tan despiadadamente Sigue de frente Que no me importa tu regreso Aquí ante Dios te lo confieso Que ya me olvidé de ti Desde aquí H Baby Y te burlaste